Se han terminado los gobiernos monocolor y yo creo que hay que cambiar la cultura política que teníamos hasta ahora del turnismo, del bipartidismo y en definitiva lo que está intentando hacer Pedro Sánchez con esta nueva convocatoria electoral es restaurar el bipartidismo. Es que también estamos viendo como el conflicto catalán lo que necesita es diálogo y el diálogo se ha convertido en la pesadilla de Sánchez, de Rivera y de Casado. Hay determinadas élites, hay determinadas cúpulas de partido que incluso en contra de lo que piensan sus electores, porque la gente entiende que estos conflictos solamente se resolverán con diálogo, están cerrados en banda y solamente hablan de un 155 cuando lo que tendrían que hablar es de una mesa de diálogo para ver cuál es la solución política que nos ayuda a desencallar la situación. Que estar dentro del gobierno es la garantía de la gestión, la gestión no se controla desde fuera, la gestión se controla ejerciéndola y por tanto si vamos a una nueva crisis económica, si tenemos una situación de conflicto entre Cataluña y España, la manera en la que sabemos que Pedro Sánchez mirará a la izquierda, porque cuando Pedro Sánchez está solo lo que hace es mirar a la derecha, es que nosotras formemos parte de este gobierno. Si hubiéramos querido sillones ya los tendríamos. Lo que queríamos eran competencias precisamente para preparar las instituciones, para blindar los servicios públicos frente a la situación de recesión que puede venir. Estamos hablando de que en 20 de 28 países de la Unión Europea hay gobiernos de coalición, por tanto yo creo que Pedro Sánchez tiene que entender que se acabó la España del bipartidismo y que ahora mismo estamos en una nueva fase política donde las fuerzas tienen que cooperar y tienen que dialogar. Y además no solamente por la fase política, es que la ciudadanía lo que está pidiendo es que los políticos lleguen a acuerdos, es que los políticos se pongan de acuerdo. Sabemos que si nosotras estamos y formamos parte de ese gobierno habrá una mayor inclinación del gobierno al diálogo con Cataluña, pero tenemos claro que el referéndum era nuestra opción y no era la opción de Pedro Sánchez. Y así lo dimos a entender. Lo que decimos es, si la sentencia es condenatoria, lo que hay que hacer es darle una respuesta que nos ayude a acercarnos a las soluciones. No estamos hablando de ninguna respuesta que esté fuera de la legalidad. Lo que proponemos es una solución política y una solución jurídica. Por tanto, que las entidades que han demostrado en Cataluña que tienen una gran capacidad de autoorganización y de madurez sean las que organizen las movilizaciones y los políticos hagamos nuestro trabajo, que es encontrar una salida política al conflicto y para eso necesitamos una mesa de diálogo donde desde la humildad se escuchen las diferentes partes y también medidas jurídicas. Y aquí nosotros, insisto, lo que proponíamos era la reforma del Código Penal. Tenemos muy claro que nuestro proyecto es en Comú Podem, que nuestro aliado en el Estado es Podemos, es unidas Podemos, somos un grupo confederal y hasta ahora hemos funcionado así, por tanto, así seguiremos. Pero, insisto, creo que es el momento de que vayamos todas juntas y no de ir separadas frente a la amenaza de la derecha y de una extrema derecha que en las encuestas de Andalucía nadie decía, por ejemplo, que podrían ganar y finalmente nos encontramos con esta desagradable sorpresa. Bueno, todavía estamos reuniéndonos con las entidades, pero lo que estamos viendo es que, bueno, ya es una asignatura que se quedó pendiente en la elaboración, ¿no?, cuando se prohibieron las corridas de toros hace diez años y nosotras queremos seguir avanzando ahora en la dignidad de la vida animal y, por tanto, lo que proponemos es la eliminación de la excepción que había los corregous. Hay casos sangrantes como los bous caps jasats y como los bous embolats, pero en general creemos que cualquier tipo de corregou no es el hábitat natural del animal y que, por tanto, es ponerle en una situación de estrés que es absolutamente innecesaria. ¡Gracias!